Historia de la Brujería La brujería tiene sus primeros registros en la Biblia, en la historia del primer rey Saúl. Se creía que las brujas eran criaturas aladas con forma de arpías o lechuzas que se alimentaban de la carne de bebés. El mundo antiguo fue, pues, responsable del establecimiento de una serie de figuras retóricas que en los siglos subsiguientes serían asociados a las brujas. La percepción moderna que tenemos de las brujas se formó a comienzos del Renacimiento, donde aquellas mujeres que fueran sospechosas de practicar la brujería eran sentenciadas a arder en la hoguera. Se atribuía a los acusados de la brujería un pacto con el diablo. Se creía que, al concluir el pacto, el diablo marcaba el cuerpo de la bruja y que una inspección detenida del mismo podía permitir su identificación como hechicera. Mediante el pacto, la bruja se comprometía a rendir el culto del diablo a cambio de la adquisición de algunos poderes sobrenaturales. Los documentos acusatorios de la época de la casa de brujas aseguraban que las brujas sacrificaban niños en honor del demonio, comían carne humana y bebían sangre. La imagen de la vieja bruja preparando un caldo con niños dentro del caldero es algo mucho menos radical que lo que imaginaban las gentes de otras épocas. Cuando la brujería parecía algo verdaderamente real, creían que las brujas podían llegar a manifestarse en dos formas. Podían ser jóvenes atractivas y ágiles, capaces de cautivar a los hombres o podían ser viejas y abominables. Para el siglo XVIII, las brujas ya no eran consideradas una amenaza. En cambio, se las entendía como ideas supersticiosas de campesinos. En la actualidad, algunas interpretaciones contemporáneas de la brujería se reducen a cultos y prácticas triviales. Otras implican complicadas realidades sociales. Incluso se comercia con el negocio de la brujería para realizar maléficos a otras personas. Incluso se comercia con la brujería para realizar maléficas.